La Corporación Ganadera da un nuevo impulso a la ganadería sostenible baja en carbono, climáticamente inteligente y regenerativa en la región brunca. Las acciones las ejecutará mediante un convenio que firmó con la Fundación Plan 21, con sede en Argentina y la empresa privada, organizaciones que cuentan con proyectos de ganadería regenerativa y cambio climático. Precisamente representantes de la empresa y Corfoga, se reunieron con productores ganaderos de Pérez, Celedón y Zambito para explicar los beneficios de la captura de carbono en fincas y los alcances del convenio. Fabián Román, director ejecutivo del Plan 21 SAS, indica que la Fundación desarrolla el programa Carbono Cero, iniciativa voluntaria para la difusión de la problemática del cambio climático y el cálculo de las huellas de carbono e hídrica. A través de este programa de Agricultura y Ganadería Regenerativa, se dan a conocer y se sensibiliza sobre conceptos, metodologías y herramientas tecnológicas para la sostenibilidad de la actividad ganadera. Bueno, la impresión es muy positiva, creemos que es una gran oportunidad, es una gran alternativa que tiene el ganadero en este momento, en la región, la semana pasada la tuvimos, tal vez no tuvimos la cantidad y creo que tenemos que profundizar un poquito más, pero nosotros, la organización de nosotros en la parte de la convocatoria, pero los 20 más o menos que llegamos, muy interesados y repito, yo soy uno de los que quiero participar y no yo, los que estuvimos preguntamos, participamos, interactuamos. Es una buenísima oportunidad que tiene el ganadero de tener algunos ingresos y eso va amarrado también a una mejora de la finca, que eso haría pues que por un lado les lleguen unos incentivos y también logre que la finca tenga una mejor producción, una mayor rentabilidad por hectárea. El convenio destaca la participación de la empresa, que cuenta con proyectos en Costa Rica, para promover prácticas ganaderas mejoradas con el objetivo de capturar carbono en el suelo. Octavio Prieto, representante de la misma, señaló que el proceso de participación en esta iniciativa es bastante sencillo, el ganadero tiene que presentar la documentación de posesión de la tierra y tener un plan de manejo que acredite las prácticas que está implementando en el campo. En la gira que realicé por diferentes regiones del país, y en este caso también en la región sur, vimos un gran, gran potencial en el manejo regenerativo de las fincas, los productores en Costa Rica ya traen un gran avance y eso para Abumitra, la empresa que yo represento, pues es una gran ventaja porque representa una gran oportunidad para un ingreso adicional con venta de bonos de carbono por parte de los productores. Fuimos a Zambito, estuvimos también en Pérez Celedón, fue de las primeras regiones que visitamos y muy exitoso, la verdad hubo gran convocatoria, creo que la gente está bastante motivada con el proyecto y seguiremos teniendo más reuniones si es necesario para tener todo muy, muy claro y que los ganaderos estén realmente conscientes del beneficio de este proyecto. Agregó que durante la visita que realizaron a Zambito y Pérez Celedón, se comprobó un gran potencial en el manejo regenerativo de las fincas, toda vez que los productores ganaderos presentan un gran avance en materia de sostenibilidad. La Alianza Corfoga Plan 21 se orienta a proyectos para promover y desarrollar la ganadería sostenible, baja en carbono, lo cual va alineado a las políticas país en esta materia. Las tres organizaciones acompañarán a los asociados a Corfoga en la mejora de captura y venta de carbono en el suelo, la obtención de crédito y el acceso a mercados voluntarios. Sí, claro, pues en la región Brunca hemos hecho cosas bastante diferentes y un poco adelantadas, tal vez por la oportunidad que hemos tenido de tener una cámara, como decimos nosotros, una asociación de ganaderos, pues de punta y con algunos recursos, y ha hecho un cambio que ya hablar de ciertas cosas ahí, pastoreo racional, pruebas andrológicas, registros, un montón de cosas que se han hecho a través de muchos años. Entonces, sí, el ganadero tiene una actitud y esto va a elevar un poco más la productividad de las fincas. Con el convenio se identificarán oportunidades conjuntas de cooperación internacional o de financiamiento privado para la promoción de una ganadería inteligente. Además, pondrán a disposición de Corfoga la aplicación YVY para la georreferenciación de las fincas, el cálculo de la huella de carbono, la carga de certificados ambientales, el acceso a pronósticos climáticos extendidos y el plan de regeneración de suelos, entre otras funcionalidades.